Fui a un amigo y le pregunté que pensaba del amor porque a mi me hizo sufrir y me lastimó le dije que no volvería a querer, que cerraría mi corazón él se sonrió y me contestó Llorarás más de diez veces por amor, romperán más de diez veces tu corazón quizás por un tiempo no encontrarás, alguien que te merezca de verdad Sin querer muchas veces te caerás, con lo que menos pienses tropezarás Pero para el amor tú ya verás, la esperanza no tarda en llegar Le confieso que era niña yo Leía cuentos de amor, que al querer vivirlos mucho me defraudó Sentí miedo por lo que contó, acerca del amor Pero él me abrazó y de nuevo contestó Llorarás más de diez veces por amor, romperán más de diez veces tu corazón Hasta Dios diga que persona será, la que te acompaña hasta el final Con ella podrás formar un gran hogar Hijos y nietos con los años vendrán Y el amor que dentro tuyo llevarás No lo borra ni una tumba Llorarás más de diez veces por amor, romperán más de diez veces tu corazón Y ya que tanto sabes por qué no sos El que me acompaña hasta el final Tramposa Algo alta, negra y mentirosa En el amor, la más tramposa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca he sido preso Condenado a la locura Y de morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te mueras Suplicando por mi amor Tramposa Tramposa Algo altanera y vanidosa Desde muy niña fuiste hermosa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca he sido preso Condenado a la locura Y de morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te mueras Suplicando por mi amor Tramposa Algo altanera y mentirosa En el amor la más tramposa Y juega siempre al amor De una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Tramposa Algo altanera y mentirosa Desde muy niña fuiste hermosa Porque caricias con tu voz Y pones triste la mirada Tramposa Tramposa Algo altanera y mentirosa En el amor la más tramposa Y juega siempre al amor De una manera misteriosa Tramposa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca he sido preso Condenado a la locura Y de morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te mueras Suplicando por mi amor Tramposa 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 Algo altanera y vanidosa Desde muy niña Desde muy niña fuiste hermosa Y juega siempre al amor De una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Algo agresiva y muy mimosa Quisiera enamorarte a mi amor Y que en mis brazos tú te mueras Suplicando por mi amor Tramposa Algo altanera y mentirosa Tramposa En el amor En el amor La más tramposa Y juega siempre al amor De una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que se ve mucho más que yo Tramposa Algo agresiva y mentirosa Desde muy niña Desde muy niña fuiste hermosa Porque caricias con tu voz Y pones triste la mirada Tramposa 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 ¡Ay amor! ¡Ay amor! Ay si un día te encuentras sola Y no encuentras la persona Que te haga sentir lo mismo Que conmigo sentías a solas Si tú sientes que tu cuerpo Necesita un buen momento Que aquí estaré Si te sientes aburrida Y hasta un poco deprimida Si te sientes que le raste Cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo Pero solo como amantes Ven Que aquí estaré Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya Tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que Lo hiciste al marcharte Ay amor Ay si te diste cuenta que es tarde Para venir a buscarme Para venir a buscarme Yo te ofrezco estar conmigo De vez en cuando alguna tarde Recordar viejos momentos De esos que no se olvidan De esos que no se olvidan Que aquí estaré Si te sientes aburrida Y hasta un poco deprimida Si te sientes que le raste Cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo Pero solo como amantes Si te sientes que aquí estaré Pero solo como amantes Tan solo amantes Con eso ya Tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que Me hiciste al marcharte Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya Tendrás que conformarte Tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que Me hiciste al marcharte Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya Tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Fui a un amigo Y le pregunté Que pensaba del amor Porque a mí me hizo sufrir Y me lastimó Te dije que no volvería A querer Que cerraría mi corazón Él se sonrió Y me contestó Llorarás más de diez veces Por amor Romperán más de diez veces Tu corazón Quizás por un tiempo No encontrarás Alguien que te merezca De verdad Sin querer Muchas veces Te caerás Con lo que menos pienses Tropezarás Pero para el amor Tú ya verás La esperanza No tarda en llegar Le confesé que era Niña Niña Yo leía cuentos De amor Y al querer Vivirlos Mucho Me defraudó Sentí miedo Por lo que contó Acerca del amor Pero él Pero él me abrazó Y de nuevo Contestó Llorarás Más de diez veces Por amor Romperán Más de diez veces Tu corazón Hasta Dios Hasta Dios Diga Qué persona Será La que te Acompañe Hasta el final Con ella Podrás Formar Un gran hogar Hijos Y nietos Con los años Vendrán Y el amor Que dentro Tuyo Llevarás No lo borra Ni una tumba Llorarás Más de diez veces Por amor Romperán Más de diez veces Tu corazón Y ya que Tanto Sabes Por qué No sos El que me Acompaña Hasta el final Tramposa Tramposa Algo altanera Y mentirosa En el amor La más tramposa Y juegas Y juegas Siempre Al amor De una manera Misteriosa Algo agresiva Y muy mimosa Aventurera De mil cosas Que sabe Mucho Más que yo Que vivo Loco Por tus besos En tu boca He sido preso Condenado A la locura Y de morir Por tu hermosura Quisiera enamorarte A mi manera Y que en mis brazos Tú te mueras Suplicando Por mi amor Tramposa ¡Ay, amor! Tramposa Algo altanera Y vanidosa Desde muy niña Fuiste hermosa Y juegas Siempre Al amor De una manera Misteriosa Algo agresiva Y muy mimosa Aventurera De mil cosas Que sabe Mucho Más que yo Que vivo Loco Por tus besos En tu boca Sigo preso Condenado A la locura Y de morir Por tu hermosura Quisiera Enamorarte A mi manera Y que en mis brazos Tú te mueras Suplicando Por mi amor Tramposa Algo altanera Y mentirosa En el amor La más tramposa Y juegas siempre Al amor De una manera Misteriosa Algo agresiva Y muy mimosa Y muy mimosa Aventurera De mil cosas Que sabe mucho Más que yo Tramposa Pusa Algo altanera Y mentirosa Desde muy niña Fui sermosa Porque caricias Con tu voz Y pones triste La mirada Tramposa Tramposa Algo altanera Y mentirosa En el amor La más tramposa Y juegas Y juegas siempre Al amor De una manera Misteriosa Algo agresiva Algo agresiva Y muy mimosa Aventurera De mil cosas Que sabe mucho Más que yo Que vivo loco Por tus besos En tu boca He sido preso Condenado a la locura Y de morir Por tu hermosura Quisiera enamorarte A mi manera Y que en mis brazos Tú te mueras Suplicando Por mi amor Tramposa Al amor Tramposa Algo altanera Y vanidosa Desde muy niña Fuiste hermosa Y juegas siempre Al amor De una manera Misteriosa Algo agresiva Y muy mimosa Aventurera De mil cosas Que sabe mucho Más que yo Que vivo loco Por tus besos En tu boca He sido preso Condenado a la locura Y de morir Por tu hermosura Quisiera enamorarte A mi manera Y que en mis brazos Tú te mueras Suplicando Por mi amor Tramposa Tramposa Algo altanera Y mentirosa En el amor La más tramposa Y juegas siempre Al amor De una manera Misteriosa Algo agresiva Algo agresiva Y muy mimosa Aventurera De mil cosas Que sabe mucho Más que yo Tramposa Algo altanera Y mentirosa Desde muy niña Fuiste hermosa Porque caricias Con tu voz Y pones triste La mirada Tramposa 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 Al amor Ay amor Ay si un día Te encuentras sola Y no encuentras La persona Que te haga sentir Lo mismo Que conmigo Sentías a solas Si tú sientes Que tu cuerpo Necesita un buen momento Que aquí estaré Si te sientes aburrida Y hasta un poco deprimida Si te sientes Que le raste Cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo Pero solo como amantes Pues vean Que aquí estaré Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya Tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que Por el daño que Me hiciste Al marcharte Ay amor Ay si te diste cuenta Que aquí estaré Para venir a buscarme Para venir a buscarme Para venir a buscarme Yo te ofrezco estar conmigo De vez en cuando Alguna tarde Recordar Que aquí estaré Pero solo como amantes Si te sientes Si te sientes Aburrida Y hasta un poco deprimida Si te sientes Que le raste Cuando decidiste Marcharte Si quieres volver conmigo Pero solo como amantes Pues vean Que aquí estaré Pero solo como amantes Tan solo amantes Con eso ya Tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que Me hiciste Al marcharte Pero seremos amantes Tan solo amantes Tan solo amantes Si vuelves amantes Por el daño que Me hiciste Al marcharte Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Si vuelves amantes Si vuelves amantes Si vuelves amantes Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.